Nos va a hablar de los libros de artistas de Antonio Tapies, a quien hemos dedicado una exposición, homenaje de importantes artistas rusos y que puede verse en nuestro instituto. Está con nosotros el embajador de España en la Federación Rusa, Marcos Gómez Martínez, que va a decir unas palabras de apertura de este acto. Muchas gracias, Boris, y esperamos que podamos verte pronto, en persona. Señor embajador, cuando usted quiera. Muchas gracias, director, y un saludo muy cordial a todas las personas que estén participando en esta conferencia. Permítanme contar sobre el contexto de la obra creativa de Tapies. Como todos saben, en España se produjo el proceso de modernización a partir de los años 60 en todos los ámbitos de la vida. En plan político, la muerte del dictador abrió las puertas a la transición democrática, que aseguró una nueva etapa de libertad y democracia en España. En la esfera económica, la integración de España a la Unión Europea y su apertura al mundo también abasteció a los españoles con un buen nivel de bienestar, aunque seguimos teniendo ciertos problemas y todavía en nuestra sociedad persiste en la desigualdad y el paro. Pero en plan de modernización del país, tengo que señalar que la creatividad de sus artistas ha sido un factor primordial. Ellos nos enseñaron a ver el mundo contemporáneo con unos ojos nuevos. Esta es la base, esta es la razón de la conferencia de hoy, en la cual nos dan a conocer un aspecto específico de la obra del gran maestro, del gran pintor español, Antonio Tapies. Yo estoy totalmente seguro que esta conferencia va a ser muy interesante y solo me queda darle las gracias al señor Friedman y a todos ustedes por haber venido a esta conferencia. Muchas gracias. Sí, no, vamos a ver, el señor Friedman, Boris, cuando quieras empiezas ya la conferencia. Ya he entendido, sí que puedo empezar a hablar, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Para mí es una gran alegría, es una tremenda alegría y honor hablar sobre uno de mis autores y pintores españoles favoritos, sobre Antonio Tapies. Las circunstancias de nuestro encuentro eran así, que hace 10 años yo di con su arte, con su arte creativo. En el año 2012, por iniciativa del director del Museo Pushkin, organizamos una exposición dedicada a los autores españoles de los libros de artista. Me gustaría hacer esta exposición no solamente en el Museo Pushkin, sino también en España, porque es un tema sumamente importante. En esta exposición, exposimos las obras de seis pintores españoles. Entre ellos, había obras de Tapies y otros. La embajada prometió en aquel momento que, a pesar de su edad, Antonio Tapies vendría a la inauguración de esta exposición, pero dos semanas antes de la inauguración recibimos la carta de que se sentía mal y no iba a venir. Por eso, el 31 de enero de 2012, inauguramos esta exposición y al cabo de seis días de esta inauguración, el gran artista se murió. Yo no tengo explicación para este fenómeno, pero el nombre de este pintor eminente, cuyas obras están en todos los museos más grandes del mundo, cuyas exposiciones se realizaron en muchísimos países, en Rusia no es ampliamente conocido. Yo no tengo una explicación válida para este fenómeno. Sin duda alguna, el nombre de Tapies entra en el LTE mundial de artistas. Es una figura igual a las dimensiones de tales figuras como Miró, Picasso o Dalí. Yo creo que es uno de los grandes maestros españoles del siglo XX. En Barcelona, yo voy a pasar a la presentación y yo voy a empezar con esta diapositiva. Aquí está la foto del protagonista de nuestra charla de hoy. En Barcelona hay cuatro museos que tienen sus obras. Museo de Miró, Museo de Picasso, Museo de Dalí y hay un museo maravilloso de Tapies. Este edificio es estupendo. Ustedes ven en la diapositiva y yo aconsejo a los turistas rusos visitarlo sin falta. Hay escultura de Tapies en el tejado. Él lo fundó y lo fundó haciendo como una fundación de Antoni Tapies y después lo convirtió en el museo. Dentro hay una biblioteca. Esta biblioteca es la biblioteca privada de Tapies y cuenta con muchísimos volúmenes. También hay una sala de exposiciones y en su totalidad esto es un gran centro de investigación de la obra de Tapies. Para mí, la obra de Tapies se divide en tres etapas. La primera etapa desde el nacimiento hasta el final de los años 40 cuando él realiza su intención de hacerse un pintor. Después, él entra de una manera sólida y muy representativa en la época profesional como un pintor profesional porque ya tiene un estilo totalmente reconocible y único. Y los últimos 50 años que a mí me interesan especialmente él dedicó a su trabajo y entre otras cosas en el género del libro de artista y precisamente a esto está dedicada la conferencia de hoy. Antonio Tapies nació en el diciembre de 1923 en Barcelona en una familia de intelectuales. Su padre era abogado que participó activamente en la vida cultural y política de Barcelona. Él se dedicaba también a las traducciones. Él traducía a Horacio, a Virgilio, a Aine, a Baudelaire y su madre era de la famosa dinastía de editores y comerciantes de libros. Su bisabuela fundó en Barcelona una edición importante que se dedicaba al comercio de libros. Después la heredó su abuelo. Ustedes pueden verlo en la fotografía y ustedes pueden también verlo a la izquierda. Este es Antonio Tapies, es su hermano menor y su abuelo. La familia heredó una enorme biblioteca de sus antepasados. Más de 3.000 volúmenes había en esta biblioteca. Y claro que en la infancia él leía más cuentos mágicos infantiles de hermanos de Grimm y etcétera, de Anderson. Pero siempre la lectura ha sido su oficio, su pasatiempo preferido. Lo que claro que tuvo un papel importante en sus futuras obras. Y también estudiaba y escuchaba mucha música, música clásica. En el año 1934, Antonio Tapies, que tenía en aquel entonces 11 años, vio la revista, cuyo título ustedes pueden ver. Se puede traducirlo como así alias, se traduce perfectamente al ruso. Se editaba hasta el año 1936. Aquí ustedes pueden ver varios títulos de esta revista, pero para nosotros y para Tapies, el mayor interés lo presentaba el título del año 1934. Allí había ilustraciones de los grandes pintores de aquella época, de Kandinsky, de Picasso, de Pireau, de Duchamp, por supuesto, Miró. Ustedes pueden ver ilustración de esta revista. Es uno de los famosísimos Cussoares con patrones, es la pintura con patrones de Joan Miró. Este fue el primer manual de arte que se vio en las manos del joven Tapies. En sus memorias, él escribe que esta revista nunca la dejaba en ninguna parte, siempre la llevaba con él y lo leía, conocía el didilio y nunca lo dejaba en casa y siempre la llevaba por todos los países por los cuales viajaba. Después, él terminó la escuela, lee muchísimo y empieza a dibujar. Él toma una decisión de hacerse un pintor precisamente en esta edad, aunque su padre no lo aceptó de una forma, digamos, incondicional, le parecía dodoso un poco este oficio, pero Tapies decide rotundamente dedicarse al arte. En el año 1942 se puso enfermo, tiene una neumonia bastante grave y en los años 42 y 43 él los pasa en el sanatorio y aquí él se organizó para él mismo un perfecto proceso de una autodidacta. Él se educaba, leía los libros de Gibson, de Stendhal, de Thomas Mann. Es el único pintor entre los pintores eminentes del siglo XX que es un autodidacta 100%. Yo creo que es el caso único en su género porque él se educó a sí mismo y con un plan perfecto de educación. En el año 1944 su padre insistió en que él ingresara en la universidad y ya en esta época él dibuja y pinta. Él va confiando a Picasso Van Gogh se enamoró de Van Gogh cuando en el año 1937 junto con su padre visitó al Prado y él quedó impresionadísimo por las obras de Van Gogh. Es uno de sus autorretratos aquí lo vemos muy joven y poco a poco él empieza a enamorarse de los pintores contemporáneos. Él admira a Paul Klee a Miró y durante estos años 1946 y más adelante vemos la transformación de sus imágenes realistas se va transformando en una obra del arte abstracto surrealista. Sus protagonistas son también sus colegas los pintores surrealistas. Ustedes pueden ver a la derecha otra obra suya ya es un estilo surrealista bien claro y bien pronunciado es muy interesante que precisamente en esta época se encuentra en casa de unos amigos a una chica de 14 años que es Teresa Van él escribe en sus memorias que él decide que él decide firmemente que fuera a esperar a que creciera y se casara con él en adelante así pasó y se casó con él y ella le confesó que en el momento de verlo también decidió casarse con él son unas obras perfectas dentro del género surrealista y todavía no parece a aquel tapias como lo conocemos ahora aquí vemos el retrato de Teresa y su autorretrato que lo hace en este periodo él decide rotundamente a dedicarse profesionalmente a la pintura y en su talier en uno de los grabadores en el talier de uno de los grabadores en el año 1947 él fabrica su primer agua fuerte hoy tenemos la posibilidad de ver estos primer estas primeras obras y ustedes pueden verlo en los catálogos y él hace tres aguas fuertes y cada uno de ellos es un experimento con texturas con con imágenes ustedes pueden verlo en positiva y negativa y en color y los tres las tres imágenes todas pasaron por esto por este experimento colorístico y los el catálogo que se editó posteriormente dispone de estas imágenes aquí vemos sus obras del año 1949 hace tres aguas fuertes el primero se llama y yo quiero subrayar que todavía es un chico muy joven antes de hacer estos aguas fuertes él conoció a Joan Brasso a Joan Brosa perdón y ellos se hacen amigos y son y a lo largo de su vida esta amistad dura y es muy fructífera y él precisamente presenta a Taipe a Miró y poco a poco va entrando en esta comunidad de pintores abstractos informalistas ustedes pueden ver aquí sus aguas fuertes en en este en esta compilación que es que en adelante se convertirá en la edición bibliófilo es una es un papel de celulosa es tiene una textura totalmente inusual ustedes pueden ver un poema corto de Joan Brosa y estos tres aguas fuertes ilustran a este poema se editó en 1949 y la tirada fue de siete ejemplares esto no se repitió nunca hoy tenemos la posibilidad de ver estos primeros pasos del joven pintor cada uno de ellos nos permite asumarnos a la creatividad a la digamos cocina creativa de Antonio Tapies ustedes seguramente se habrán dado cuenta de que es una imitación no vemos aquí su estilo original es una imitación a su a Paul Klee a sus pintores favoritos a Paul Klee Joan Miró pero el nivel técnico de estas obras es totalmente brillante en adelante él deja de trabajar con los libros él se dedica a la búsqueda de su estilo original de su camino profesional en el año 1950 se organiza su primera exposición en Barcelona este mismo año él se va a los Estados Unidos en Pittsburgh también exponen sus obras al final de este año él obtiene la beca del gobierno francés y pasa un año en París incluso está buscando algún marjante allí algún mecenas o comerciante que podría vender sus obras pero no lo encontró pero conoció a un círculo de pintores más importantes de aquella época del siglo XX en esta galería él se encuentra con con Braque con Chagall con Miró otra vez se encuentra con Miró y empieza su colaboración con muchos de ellos que después se desarrollaba a lo largo de su vida en el año 1957 decide visitar a Picasso no eran conocidos antes de esto él viene a su famoso talir en la calle de San Agustín él vino como visitante y dijo que quería conocer a Picasso no era fácil en aquella época porque de todo el mundo venían las visitas para conocer personalmente a Picasso y muchos de ellos no lograban conocer al pintor pero cuando se enteró de que Tapies era de Barcelona salió y lo llevó a su talir porque le era muy grato ver a su compatriota le hacía miles de preguntas y él llamó a su mejor amigo y secretario Sabatés y le presentó a Tapies y dijo mira este pintor es de Barcelona así fue el primer encuentro con el gran Picasso en el año 1954 se va a los Estados Unidos allí en la Galería Marte se se organiza su exposición él vuelve en muchas ocasiones a Nueva York porque allí en esta galería siempre era bienvenido y allí se iba formando como pintor sus gustos sus valores ya se hizo bastante famoso en aquella época en el año 1958 conoce al poeta francés a Jean Dupin Dupin y en esta foto vemos a Tapies en Hugenheim en Nueva York él cumple su intención y se casa con Teresa en esta foto vemos que ya están casados dentro de dos al cabo de dos años se les nace el niño que también lleva el nombre de Antoni y está sano y salvo gracias a Dios y espero que nuestra conferencia en algún momento llega a sus oídos a lo mejor él nos hace algunas críticas a lo que estoy contando en esta foto Antoni está junto con Miró y Tapie era un promotor un popularizador de arte que tuvo un papel muy importante en la vida de Tapies porque le ayudaba a organizar sus exposiciones y popularizaba su arte y ahora estamos en los inicios de los años 60 ya vemos al pintor profesional que tiene ya su estilo reconocible y original que tiene muchas exposiciones y en la siguiente etapa él vuelve a la idea de editar los libros de bibliófilo y hasta el final de su vida a partir del inicio de los años 60 él crea más de 80 ediciones de bibliófilo con grandes series de grabados lamentablemente estas ediciones están en las colecciones privadas o en las estanterías de los museos y el público el público no los conoce bastante bien lo suficientemente bien yo creo que eso hay que enmendar yo tengo que dar determinar qué es lo que yo tengo en cuenta cuando digo el libro de artista yo creo puntualizar y hablar de este género no voy a ser prolijo pero me gustaría sin embargo esclarecer algunas cosas libro de artista no es el libro de artista libro de artista no es artist book tenemos que acostumbrarnos a esta idea y tratar a este término así como es debido qué es lo que comprendemos con este bajo este término la característica básica de la edición de Biliófilo es la presencia de la de los grabados aguafuertos serografías litografías originales tienen que ser siempre originales es una condición obligatoria si no hay grabados originales no podemos llamar la edición el libro de Biliófilo como regla es un papel especial nunca es cosido y son son obras originales no se puede deteriorarlas ellos están como compiladas tienen números los ejemplares cada uno tiene su número único se firman por el autor y las tiradas no superan 250 ejemplares y ellos están en los estuchos y son las únicas obras en las cuales participan varias personas las ediciones de Biliófilo siempre se crean por varios autógrafos hay autores impresor que es la figura clave y el que imprime y editor el pintor el autor de los textos ahora cuando ya tenemos claro qué es lo que yo quiero decir con el término libro de artista podemos pasar a la presentación yo he elegido varias ediciones que van a permitir concebir la escala el alcance de esta figura que es Antonio Tapies la primera edición aparece en el año 1963 no es una libreta tímida y muy finita que vimos al inicio es una edición de Biliófilo canónica tiene un tiene un aspecto sólido ustedes ven aquí en francés la descripción de esta edición aquí está la firma de Brosa él es el poeta favorito de Tapies se fabrica un papel especial con los signos aquí ustedes pueden ver yo he aumentado la imagen para que puedan ver que es una impresión especial de su firma ustedes pueden pueden ver que es su dibujo original esto aparece en las ediciones de Biliófilo y ustedes pueden ver aquí es un dibujo a mano y después van a los grabados dentro él utiliza todos los recursos básicos que conocemos que se utilizan en los libros de Biliófilo litografías collage aquí podemos ver aplicaciones ustedes pueden ver litografía de una página entera y otra más y también son imposibles es imposible concebir la idea sin aquellos textos que selecciona el pintor yo creo que en las ediciones de Biliófilo el que lleva la batuta es el pintor esta es mi opinión personal es el tipo de arte ante todo no del texto aquí vemos un collage de tapies vemos que son recortes del papel y que configuran una imagen minimalista y después ustedes pueden ver silicografía es muy interesante que a la derecha a la izquierda pueden ver el texto del poema de Joan Bosa y a la derecha vemos que él lo copió a mano y tachó una línea y de esta manera él enseña el proceso de creación él nos da a comprender que la digamos la creación de un poema es un proceso igual que la creación de una pintura aquí ustedes pueden ver otra edición al cabo de dos años aparece otra edición de Biliófilo ellos junto con Joan Bosa decidieron hacer un libro de Biliófilo con un enfoque original cuando cada autor de una forma independiente intenta imaginar cómo sería la obra y después se encuentran y se intercambian de estas ideas y descubren que están en lo mismo y los quieren enseñar la vida del ser humano a través del libro de Biliófilo aquí ustedes pueden ver si el título se llama novela y dentro de él ustedes pueden ver los versos y hay treinta y una litografía hecha por tapias pero el sentido es totalmente inusual extraordinario ellos enseñan el papel del estado en la vida de una del ser humano y la resistencia del ser humano frente al estado ellos enseñan que la vida es bastante caótica desorganizada pero dentro de esta edición vemos toda clase de formularios de fichas estos formularios reflejan la vida de una persona de la calle de un ser humano común y corriente que lo meten los marcos del estado una parte ya está rellena de estos formularios ustedes pueden ver los sellos ellos enseñan esta relación entre el estado el ser humano y los versos también lo reflejan es una idea filosóficamente digamos compleja y esta edición sale se edita en el año 1965 a tapias le encantaba trabajar con litografía aquí vemos como trabaja con la lámina de piedra él utiliza los materiales muy variados en sus obras yo hablo de aquellos materiales que después aparecen en sus pinturas en este periodo después del año 1965 vemos toda una serie de eventos importantes su exposición personal en París en Francia en la galería Bac él participa en el año 1966 en una reunión secreta de los jóvenes en un monasterio y allí organizan la alianza estudiantil para luchar contra la censura por los derechos de los pintores los participantes de esta reunión fueron detenidos enseguida y no es nuestra realidad de hoy inmediatamente los detuvieron pero después los soltaron casi enseguida entre ellos claro que había tapés después él hace la edición de bibliófilo con Dupin es un libro canónico de este género es una casa usted entra en una casa este título es la puerta vemos que relieve que coincide con la puerta de su vieja casa se abre el libro y el lector entra en esta casa en frontispicio ustedes pueden ver a la izquierda siempre frontispicio siempre están a la izquierda del título y se puede después examinar estudiar compenetrarse con el contenido de este libro aquí van los poemas a diferencia de la edición anterior es un libro muy elegante la edición anterior de la que yo había hablado era más caótica aquí esta edición es muy sobria es muy elegante ustedes también ven esta imagen imprimida de tijeras ventana litografía y el pasaporte de cualquier cualquier edición contiene la descripción de la edición ustedes pueden ver las firmas de Dupin Tapies así como está previsto en la edición clásica de bibliófilo en el año 1971 él tiene la exposición en Castel en París en la Galería Mac y allí se filma una película dedicada a la obra del pintor en el año 1971 empieza a hacer los primeros dibujos de un libro dedicado a su esposa esta edición se publicó al cabo de tres años y en el año 1971 se publica una obra muy interesante que es minimalista se llama Aere se llama Aere y vemos un estuche muy muy simple con la portada y lo hace con Boucher con Henri Boucher y el verso de Henri Boucher es sobre la respiración sobre el paseo por las montañas es una respiración muy ligera y dentro de este libro vemos estas imágenes que plasman esta ligereza del aire que le sale de una forma muy coherente muy armoniosa es una de mis ediciones favoritas yo voy a enseñarles ahora las ilustraciones y ustedes mismos van a cerciorarse de mis palabras aquí hay 16 aguafuertes aquí hay dos técnicas esta combinación de la imagen el texto es muy minimalista el texto minimalista y la imagen que le corresponde también ellos están uno al lado del otro ustedes pueden ver estos vacíos que dejan entrar al aire dentro del espacio cerrado lo mismo vemos aquí esto aquí en estas páginas también transmiten esta imagen por favor fíjense en esta dobladura que puede ser obstáculo para cualquier pintor ellos hacen uso de este digamos defecto no hay ninguna diferencia entre el texto y la imagen el mensaje que los une es único aquí ustedes pueden ver las litografías aquí y otra vez el pasaporte de la edición con la explicación y con dos autógrafos de Boucher y de Antoni Tapies nosotros damos vuelta a la última página y la cerramos después empieza el periodo cuando tiene exposiciones en Alemania en el año 1972 se hace miembro del consejo directivo de la fundación Miró él crea un proyecto muy importante para él él solo empieza a hacerlo dedicado al siglo XIII en Barcelona a la figura del siglo XIII el primer filósofo el primer escritor Ramón Lulles Lulles las obras de Ramón Lulles le interesan mucho a Tapies él decide ilustrar sus textos y en el año 1971 solo empieza a trabajar perdón en 1973 solo empieza a hacer primeros esbozos del futuro de la futura edición del futuro libre y necesita necesito 12 años para terminar este proyecto y a lo largo de este tiempo iba pensando iba creando sus dibujos es una antología de la poesía catalana él hace la portada que parece una camisa con un bolsillo y el sentido de esta edición así como lo yo veo está está basado en las obras de su amigo y poeta Per Jimmy Ferrer y también hay versos de Joan Brosa y los combina con las imágenes pero en ninguna poesía ningún verso está indicado el autor y el año de la edición de este verso los versos van uno detrás de otro sin indicar el nombre de aquellos autores que habían sido escogidos para esta edición de esta manera vemos la continuidad de la poesía catalana a través del prisma de la conciencia de un catalán como imagen colectiva aquí vemos la mano en el frontispicio es una mano estilo arcaico es una mano que cubre la tierra aquí ustedes ven una poesía no está indicado el autor ni el año después va las imágenes esta imagen nos recuerda a la bandera de Cataluña después otro texto después otra imagen estamos ojeando esta edición es como si fuera un poema único que junta a los autores a las poesías de los autores de aquella época y aquí podemos cerrar la última página yo acabo de mencionar que en el año 1971 él concibió me parece que yo esto no lo pensioné en aquel año él decidió hacer la edición dedicada a Teresa a su esposa en año 1974 él lo termina él hace un recorrido desde aquellos años cuando él encontró a Teresa a una niña tan joven y todo este recorrido biográfico se convirtió en un gran portfolio cuyo tamaño es muy grande 80 por 60 centímetros y cuando ustedes lo lo abren él esta consiste de tres digamos membranas de tela que se abren y ustedes pueden ver que el título son las cartas a Teresa y dentro de esta edición enorme se encuentran imágenes formidables es difícil llamarlo la edición de bibliófilo es una obra de arte consumada son grabados originales de tapes que cada uno es una obra maestra donde cada uno es una obra maestra él juega con las imágenes con los símbolos aquí vemos la baraja los naipes ustedes pueden ver una mantilla es una mantilla real que está ahí pegada no estoy seguro que que sea de su esposa pero la imagen femenina sí y ustedes pueden ver estos collage estas obras de collage y no estoy nada seguro que estas obras estén expuestas en alguna parte yo estoy convencido de que son dignas de ser expuestas al público es un papel de terciopelo de color digamos rojo oscuro de vino y es litografía es una litografía sobre papel y allí están pegadas pegados los naipes es un abanico y de este papel vemos que él hace uso de la baraja también vemos aquí las imágenes con notas con fragmentos de las cartas todo esto está dedicado a su amada querida esposa y con el colófono se termina él fue galardonado con la medalla en la exposición de grabados en general cosechó todo todo una toda una multitud de premios galardones medallas aquel poeta que hizo la edición con poetas catalanas escribe monografía dedicada a su obra en todos los países en todas las ciudades grandes de Europa se exponen sus obras él conoce 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 a Tokuguchi al poeta de vanguardia japonés que es que es muy interesante para Tapes ellos conjuntamente crean la edición de bibliófilo totalmente original y excepcional en su género ellos cogieron la caja Tapes la pinta y dentro de esta caja podemos sacar de esta caja la misma obra y verla me parece que esto fue hecho de una forma totalmente correcta los textos están en japonés los poemas del poeta japonés aparecen con jeroglíficos y nadie podía comprender en España estos textos en japonés y no tenían que ser comprendidos tenían que ser vistas y ustedes pueden ver que los grabados de Tapes están en plena resonancia con el texto en japonés del poeta me parece que la idea es estupenda y todo esto se percibe como una obra íntegra al final en esta edición podemos ver las traducciones de este texto a tres lenguas a la lengua catalana francesa y española el que quiera puede leerlo tiene esta posibilidad pero francamente para mí lo más interesante es ver la parte digamos gráfica de este libro esta tradición francesa la tradición de hacer libros de artistas franceses y la mayoría tiene los textos en francés yo no domino esta lengua y no es ninguna ventaja pero yo sin comprender la lengua me concentraba en la percepción visual yo ni siquiera quería comprender yo quería disfrutar del del diseño de lo gráfico de lo pictórico dentro de la edición de bibliófilo porque esto esto es lo más importante dentro de este género y esta edición conjunta con el poeta japonés precisamente nos orienta a este estilo de percepción no puedo omitir la información muy importante porque el mismo Tapia escribió él tiene ensayos interesantísimos sobre la política sobre la filosofía en el año 1977 se publican sus memorias y después él completa sus memorias es una obra llena de observaciones profundísimas y filosóficas de este pintor en Nueva York se organizó otra exposición suya dedicada a los 25 años de su colaboración con la Galería Mag él conoce al pintor mexicano es bueno es escritor pero Boris dice que es pintor Octavio Paz junto con Octavia Paz hace otra edición de Bibliófilo que se me que a mí me parece muy complicado muy complejo aquí hay impresión hay litografías es una obra maestra es totalmente perfecta en su idea en su implementación ustedes pueden ver en el título a dos autores a Octavio Paz y pintor o sea de esta manera iguala a los autores de esta edición el autor de textos y el autor de las imágenes es un trabajo manual y vemos que el estilo de tapia es totalmente reconocible ustedes pueden ver aquí el volumen es Corborund Corborund es carburo de silicio en general y vemos que le utiliza este material y después lo pinta aquí vemos un periódico que sirvió de fondo para la litografía todo esto son litografías también otro que es que es voluminoso venos un relieve dentro del cual aparecen las escrituras después otra vez se encuentra con Picasso pero ya es un diálogo por igual porque los dos son profesionales eminentes y en el año 1981 él prepara dibujos para el monumento dedicado a Picasso en Barcelona y el municipio le encarga hacer esta obra y en Barcelona se abre este magnífico monumento al gran pintor español Picasso es un pequeño estanque dentro del estanque al cubo vemos de cristal y dentro hay una instalación que se hizo según los esbozos de tapias y yo aconsejo verlo a cualquier persona que visita Barcelona y sigue trabajando en el año 1985 él termina su proyecto dedicado a Ramón Lules y tardó 12 años en fabricar esta edición de biblioteca contiene 25 imágenes es una caja con el dibujo de tapias y dentro vemos como si fuera un archivo una compilación que parece un archivo es un diálogo de tapias con el filósofo medieval con un sabio del siglo 13 él tardó 12 años en concebir y plasmar esta idea él intenta compenetrarse con aquella época establecer vínculo con aquella época vemos vemos como si fuera irrumpiendo dentro de la atmósfera de aquella época se abre se abren las páginas y ustedes ven que aquí son como restos estragos del tiempo y de su mirada cuando se me abrió estas dos páginas yo tuve la sensación de que a mí me sumergieron en el archivo medieval y me encontré con el autor de los textos y con aquel pensador con el cual se estableció el diálogo gracias Antoni Tapies y aquí vemos esta obra gráfica y yo tengo que reconocer que es mejor verlo en la mesa que es mejor ojearlas estas obras tienen que ser expuestas porque no son ampliamente conocidas yo he hablado con los españoles con los colaboradores de los museos ellos no conocían esta obra me parece que eso hay que hay que este error hay que corregirlo porque es una obra maestra del siglo XX estoy totalmente convencido de que llegará el momento cuando el público conocerá esta obra como mínimo en España ya he mencionado que en la familia de Tapies adoraban música Wagner fue el compositor preferido del pintor y así como me parece en esta foto lo podemos ver escuchando la música de Wagner y pensando en también en establecer diálogo en rendirle homenaje con él a este gran compositor en el año 1988 él hace otra edición de bibliófilo él hace caja el diseño de la taja pero fue fabricada por los artesanos cuando yo veo esta caja me parece que es un estuche de algún instrumento musical ahí adentro se esconde algún instrumento musical podemos ver adentro algo relacionado con la música si lo abrimos y vemos el libro es el instrumento musical de tapis este color ustedes no pueden apreciarlo de una forma exacta precisa porque este rojo es totalmente fantástico yo no puedo contenerme y creo que tenemos que ojear este libro aquí vemos también el autor de las poesías que es Joan Brosa que escribió aquellos 12 poemas que componen este libro y tapis confeccionó hizo los grabados para esta edición cuando yo veo este texto me parece que son notas musicales que el texto mismo contiene música el ritmo y después cada imagen suena como música te impactan se irrumpen en nuestros oídos creando una sensación muy especial aquí vemos la imagen que sirvió para promover la conferencia de hoy ustedes tienen que comprender mi desesperación porque yo no veo que la pantalla transmite 100% el mensaje porque el color vivo es mucho más fuerte y tiene un impacto mucho más fuerte cerramos este libro este instrumento musical ustedes ven la cruz típica para la obra de tapis y cerramos esta caja musical es una obra maestra de tapis dedicada a la música era un trabajador vehemente apasionado en la piedra tipográfica trabajaba con los dedos y vemos las huellas de sus dedos en de sus huellas digitales y yo por eso lo llamo un pintor vehemente apasionado y con estas técnicas tan variadas él hace estas ediciones bibliófilos y al final él se encuentra con el gran poeta ruso el nobel ruso Yosef Brodsky hizo su edición de bibliófilo junto con él en el año 1993 cuando el poeta todavía está vivo hacen conjuntamente este libro lo sacamos del estuche y en el título vemos que con los dedos sobre la piedra litográfica la inscripción Brodsky y Tapies hechos con la mano de Tapies en frontis 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 vemos el color con el color marrón la imagen que ilustra las elejías romanas es un poema totalmente impactante de Brodsky Brodsky escribió su texto a mano para este libro pero es una litografía es un diálogo entre el texto hecho a mano pero después convertido a litografía y las imágenes que creó Tapies que hacen compañía ideal a los poemas de Brodsky cuando ustedes ojean este libro no nos abandona la sensación de que estaban en la misma mesa y paralelamente Brodsky escribe a mano su texto y Tapies creaba sus imágenes ilustrando a este texto yo es uno de mis libros favoritos termina también como otros con autógrafos de los dos autores y es una edición del libro repito en el momento cuando Brodsky está todavía vivo vemos el disco en este pequeño morcillo donde Brodsky lee las elegías romanas y el propietario de este libro puede escuchar a Brodsky con su voz muy original y totalmente no se puede confundir con ninguna otra manera de leer versos este trabajo fue expuesto esta obra fue expuesta y la carpeta la pusimos en la vitrina y los grabados estaban expuestos en la pared enmarcados y paralelamente poníamos el audio de la voz de Brodsky leyendo su poema de esta manera el espectador podía oír la voz de Brodsky y ver el libro con ilustraciones de Tapies y Brodsky lo lee en dos lenguas en ruso y en inglés ya estamos terminando nuestra nuestra conferencia ya aquí vemos a Tapies ya en su edad avanzada en el año 2002 2003 salen siete volúmenes repito siete volúmenes del catálogo Rezané y allí se contienen las obras del pintor pueden imaginar la cantidad de obras creadas por este eminente pintor en el año en el año en el año 2006 él recibe la orden en Francia que la entrega es de de legión de honor es el galardón máximo de 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 Francia entregada por el primer ministro si no me equivoco y después fue o él recibió el título honorífico se me ha olvidado no sé cómo pronunciarlo bien me pueden me pueden ayudar qué título honorífico qué tipo de títulos honoríficos se puede se puede obtener uno de los uno de los premios reales uno de las de los títulos honoríficos que suelen entregar las familias reales marqués de marqués de marqués él habla del título aristocrático pero si no me equivoco esto lo hizo el rey de España bueno pide perdón por equivocarse de marqués claro se trata del marqués para mí como para una persona rusa todo este mundo de títulos aristocráticos bastante desconocido por eso se me olvidó perdón yo estoy tan cautivado por su obra que me olvido de las cosas formales este retrato de tapias me parece muy muy acertado muy bueno y yo estoy totalmente feliz que hoy me dieron esta feliz oportunidad de poder hablar y compartir con ustedes su obra y ojear y ver algunas etapas de su vida y sin ninguna exageración podemos decir que es uno de los grandes personajes de nuestro siglo y de España muchas gracias ha sido muy interesante si me permite podemos pasar a la sesión de preguntas queridos espectadores ustedes pueden escribir en el chat en facebook y hacer sus preguntas yo creo quiero agradecer de una manera especial al señor embajador que es una persona súper ocupada a lo que está relacionado con su cargo yo creo que yo 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 tengo que decir que para mí es una gran alegría tenerlo entre mis digamos entre aquellas personas que escuchaban esta conferencia y estaba con nosotros estamos esperando a las preguntas solo tenemos comentarios de admiración Boris dice que me encantaría recibir preguntas y críticas también porque debe haber polémica debe haber más opiniones hay a lo mejor no he sido exacto en algunos datos que yo he aducido vamos a terminar no estábamos aquí a solas estábamos en buena compañía ha habido bastantes espectadores hay comentarios de administración su conferencia ha sido muy plena muy exhaustiva y por eso la gente no no hace preguntas es una de las cosas para mí totalmente incomprensibles es una paradoja que en Rusia todavía no conocen ampliamente el nombre de este pintor si habláramos de Dalí por ejemplo no tendríamos tendríamos una avalancha de preguntas si habláramos de Picasso tendríamos una avalancha de preguntas sobre Picasso yo creo que la gente está como en perpleja porque a lo mejor no esperaban que yo iba a hablar de un pintor de tal de tal escala de tal importancia a nivel mundial claro que en España ha habido muchos pintores conocidos en todo el mundo en el siglo XX también y mi gran ilusión es tener expuestas todas estas obras la primera exposición ha sido como una exposición tímida de las obras de este pintor yo sueño con una gran exposición de los libros de artista de las ediciones de bibliófilo nosotros vamos a abrir este tema para el público ruso es una paradoja que a estas alturas todavía nos esperan descubrimientos totalmente inverosímiles yo preguntaba a la gente si conocían estas obras incluso a los jefes a los directores de los museos españoles y resultó que no tenían noción de estas obras yo estoy seguro que esto va a pasar y eso no va a depender de lo que estoy diciendo ahora eso cae por su peso es evidente aparecieron preguntas mientras tanto tenemos preguntas de quien emanaba la iniciativa de hacer el libro con Brodsky muy buena pregunta pero para decir quien fue quien fue quien está digamos a quien a quien pertenece la iniciativa de crear yo no puedo responder a esta pregunta porque tampoco puedo decir que conozco todas las respuestas a las preguntas a veces no me importa a quien pertenece la iniciativa de crear tal o cual libro lo que sí que es importante es que apareció esta edición de bibliófila que se produjo una chispa entre ellos Brodsky nunca ha estado en España y sin embargo los talentos de estos dos personajes superaron las fronteras se produjo el contacto y trabajaron juntos sí eso se sabe a ciencia cierta porque él escribió a mano este poema este poema y también hizo el audio se puede encontrar en internet en forma pirata pero en ninguna parte vemos la indicación de que él hizo este audio para esta edición de bibliófilo porque internet da un conocimiento fragmentario son como pedazos de conocimiento a veces hacen daño internet es una cosa fenomenal grandiosa yo hago negocio relacionado con internet pero yo también veo ciertas desventajas de este espacio digamos virtual porque porque abastece de información fragmentaria yo no digo que tengan que cerrarlo de ninguna manera es una gran fuente de conocimiento pero es como una droga la gente se engancha y no recibe la información sistemática la gente deja de leer y estos estos conocimientos no son profundos porque en cualquier momento recibes la respuesta a cualquier pregunta y y eso claro que es un gran logro de tecnologías pero la respuesta a la pregunta no es conocimiento porque conocimiento comprende una profundidad en la percepción del mundo yo creo que Tapies es un ejemplo excepcional de un autodidacta pero sistema sistémico profundo multifacético él entró en la universidad en la facultad de derecho porque insistió su padre pero al cabo de un año él abandonó los estudios y en el proceso de sus estudios todo su formación digamos su formación digamos artística duró dos meses cuando él estudió en París obtuviendo la beca es un self-made pintor es una persona que se hizo a sí misma y es no es que haya acumulado estos conocimientos los ha los ha estructurado los ha concebido en profundidad tiene muchos artículos muy interesantes y para nosotros es un gran ejemplo de pertenencia de pertenencia y de una persona que se está haciendo a sí misma para mí es así si podemos llamar a Tapis escultor gracias por esta pregunta sí sí es tan maravilloso recibir tales preguntas claro que era escultor también él tenía exposiciones de sus esculturas en la galería MAC hicieron una exposición aparte de sus esculturas se dedicaba a cerámicas un artista no puede limitarse con un solo material es un artista que se expresa de cualquier manera sí fue escultor cerámicas una de las esculturas hemos visto que hace parte del monumento a en Barcelona hay más pregunta de Natalia esta escultura en el tejado del museo de Tapis en Barcelona ¿cómo usted puede interpretarlo? esta escultura en el tejado yo no sé no puedo responder para mí es el alma de Tapis si yo fuera si yo lo hubiera visto por primera vez sin conocer al autor y lo hubiera visto sin conocer a Tapis yo haría la misma pregunta pero después de compenetrarme con el mundo artístico de Tapis yo empiezo a percibirlo como expresionista abstracto es que no me gustan los términos de crítica de arte como etiquetas etiquetando a la gente no me parece una cosa acertada pero para mí esto es una expresión de Tapis es su obra yo veo él se expresó así a través de este trabajo a través de esta obra bueno usted puede interpretar como quiera cualquier cosa abstracto puede ser interpretada pero una abstracción del gran maestro nunca es casual para interpretarla y comprenderla y comprender el mensaje del artista hay que leer mucho hay que conocer muchas cosas hay que entender en qué condiciones fue creada esta obra hay que comprender en qué círculo se formó su mundividencia quienes eran sus amigos y de esta manera empiezas a comprender incluso qué mensaje contienen sus obras abstractas no quiero pasar por un digamos interpretador muy sabio si me hubieran mostrado esta obra así bueno hace varios años yo diría es Tapis porque es reconocible en esta hora hay comentario de Ilya dice que a Tapis lo conocen en el ambiente profesional él en 1981 se enteró de Tapis del pintor de Moscú Gripkov y él tenía el álbum francés de Tapis no tampoco digo que ninguna persona conozca Tapis yo he hablado del público en su masa en el público amplio incluso él estuvo en Moscú en uno de los eventos había un congreso culturológico claro que lo conocen los profesionales y en Rusia se editó su álbum pero no para mí es totalmente enigmático el hecho de que no lo conozcan igualmente que a Dalí o a Picasso no tampoco digo que no que no lo conozca nadie no no es claro que muchos pintoros que conocen más cosas de él que yo en el ámbito profesional lo conocen en la película sobre él y sus libros simplemente yo yo lamento que nuestros museos no lo muestren no organizan una exposición grande personal de Tapies yo creo que en el año 2012 cuando hicimos esta exposición de sus grabados dentro de los libros de bibliófilos fue la exposición más con la más cantidad de sus obras hay más otra pregunta de Ana colaboraba Tapies con los poetas americanos y pintores gracias por esta pregunta es que me faltó tiempo claro por supuesto con los Estados Unidos tiene una gran amistad y tenía una relación muy íntima con los pintores de ahí una de las primeras exposiciones se inauguró se realizó precisamente en los Estados Unidos en la galería en Nueva York Mark Johnson él colaboró 25 años con esta galería claro que él fue él tuvo una gran influencia de los abstraccionistas norteamericanos los conoció a todos se encontraba con ellos y claro que a él también lo conocían muy bien en los Estados Unidos sí que es una figura harto harto conocida no hay más preguntas muchas gracias a usted muchas gracias a aquellas personas que estaban con nosotros durante esta conferencia y gracias por haber encontrado tiempo ahora la conferencia ya está terminada y yo ahora puedo tranquilamente puedo decir esto no lo dije al inicio para que la gente no huyera de mi conferencia en Rusia en el canal cultura hay un programa las reglas de la vida se llama a mí me gusta este programa solo dura media hora y cultura es el único canal donde no se habla de la guerra y estos diálogos dentro de este programa están dedicados al arte y su presentador también es pintor y ellos me invitaron en 12 ocasiones y yo hablaba de diferentes libros y durante 10 minutos y presento alguna obra hace un mes grabaron un programa dedicado a Antoni Tapies ellos graban algo y después en un momento yo no sé cuál es el horario pero después lo ponen en la tele hoy por la mañana me llega el mensaje de texto del canal de cultura que Boris hoy a las 8 nosotros ponemos su presentación de Tapies mientras estábamos aquí paralelamente en el canal cultura habla mostraban esta presentación que hice dedicada a Tapies pero tampoco quiero ocultar el hecho de que mañana por la mañana a las 7 van a repetir esta presentación a las 7 de la mañana por eso se puede verlo en internet y se puede verlo en la tele es un montaje ya se me va la voz francamente a mí me gustaría que ustedes vieran este programa también y precisamente yo les dije a los periodistas del canal que hoy también tenemos tenemos esta conferencia y yo lo considero una coincidencia milagrosa y para mí es muy grato poder hacer esto en homenaje de este gran artista gracias a todos gracias al Instituto Cervantes es la iniciativa del Instituto Cervantes de hacer esta conferencia fue apoyada por la biblioteca de literatura extranjera por el canal Cultura RF me parece que hemos hecho un buen trabajo muchas gracias gracias se puede decir algo embajador quieres decir algo bueno pues no añadir nada no solo puedes decir que la встречa es muy importante que es muy importante que es muy importante ahora este tema es especialmente importante porque estamos pasando por un momento muy tenso en las relaciones internacionales nos recuerda sobre la importancia de la belleza y del arte como un lenguaje universal yo nada más quería comentar un momento curioso usted ve detrás de mí el grabado de tapis a mis espaldas yo voy a llevarla a mi despacho para que usted pueda verlo de cerca es magnífico su comentario es muy apropiado en el momento cuando el diálogo es característico por otro tipo de lenguajes nosotros encontramos aquel lenguaje olimpíadas en pequín en pejín terminó con un eslogan magnífico en el cielo what what y claro que es gran gran amargura que me da lo que estoy oyendo ahora en nuestros medios de comunicación masiva gracias a todos muchas gracias a usted señor embajador para mí es un gran honor muchas gracias señor Friedman no sé si se me escucha si se me oye si muchas gracias señor Friedman por tantos años de colaboración con el instituto y le esperamos el día 28 29 de marzo para volver a hablar de tapies en lo que será la primera actividad presencial del instituto después de dos años y pico de pandemia y tendremos la ocasión de hablar más de tapies será el finisage de la exposición homenaje de artistas rusos a Antoni Tapies y le diré que vamos a pasar un documento interesante importante que es una entrevista de tapies en el programa a fondo de los años 78 77 78 al principio de la transición política española realizada era un programa cultural de entrevistas a grandes personalidades culturales y tenemos hemos recuperado ese documento y lo vamos a proyectar con traducción simultánea muchas gracias por su presencia y nos vemos muy pronto y gracias todos ustedes una vez más gracias a la biblioteca de lenguas extranjeras gracias a nuestro embajador por haber venido y haber estado con nosotros venido virtualmente y bueno tengan toda la información de nuestras actividades en nuestro facebook del Instituto Cervantes de Moscú y pueden ver nuestro histórico en el almacén de youtube ese gran almacén de la vida telemática y de la vida digital de nuestra época y allí pues estará también dentro de unos días colgada la conferencia que hemos tenido hoy con señor Friedman Boris Friedman hasta siempre y hasta muy pronto a finales de marzo nos vemos presencialmente muchísimas gracias 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 por estas palabras yo es que él no él no salió al canal español por eso no comprendí nada no salió al canal español no 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 por eso no por eso no pudo comprender nada de lo que decía esto espero hablar tengo español aquí bueno bueno está demasiado emocionado el pobre bueno adiós 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 adiós